...de Inglaterra. Dos países hermosos y dos grandes elecciones. Y fíjate que estamos platicando que hay muchas coincidencias en el equipo de Inglaterra con Uruguay. Ahorita las vamos a platicar. Pero antes nos platicamos, ¿cómo celebran en Uruguay? Pues, ¿qué son? ¡Uruguay! ¡No más! ¡Vamos a salir Uruguay! En Uruguay tengo que hablar con Uruguay, primero que nada. Voy a hablar de Uruguay, aunque seguimos más tiempo viviendo en México que en Uruguay. En Uruguay festejamos yendo al 18 de julio, que es la venida principal. Así que esperemos que en unas cortas tres horas, 18 de julio esté repleto de gente festejando y diciendo ¡Vamos! ¡Vamos arriba a la celeste! ¡Vamos! ¡La de ayer y la de hoy! ¡Eso! Esa es la porra principal que tienen. Hay muchos cantos, muchos cantos. Es una canción muy conocida que se canta, pues. Pero, como Uruguay ganó el primer campeonato del mundo, en 1930, se hizo en Uruguay, y está, uruguayos campeones de América y del mundo, esforzados atletas que acaban de triunfar. ¡Qué bonito! Oye, y obviamente se han de acabar el asado, ustedes están bien. Bueno, con asado. Seguramente en este momento están las brasas, en todas las casitas, un vinito tanat. Muy bueno para el corazón, que es una cepa uruguaya. Punta de este, que es una belleza. Punta de este, lo más grande. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y Michael, en Inglaterra, ¿cómo lo festeja? Estamos mucho más tranquilos. Y creo que mi amigo va a llorar después de este... ¡No, hasta uno, Uruguay! ¡No, hasta uno, Uruguay! Pero, you have many people. Ah, ok. Dile adelante, yo traduzco. Usted tiene mucha gente de Uruguay. ¿Cuál es la coincidencia con el equipo? Sí, la coincidencia es esta. Més pasado, Luis Suárez, de Uruguay, va a votar el mejor jugador en Inglaterra. Lo votaron como el mejor jugador en Inglaterra. Sí, y también, y también, el técnico de mi equipo, Sunderland, es Gospoyet, de Uruguay. ¡Ay! No, tan bueno que Inglaterra. Sí, a mí, a mí, a un usuario le van a una pena horrible hacerle dos goles a Inglaterra. So, tell us something, how do you cheer? ¿Cómo, cómo, 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 cheer al momento? Pero, al fin, está mucho más tranquilo. Pero, ¿tienen algún canto? La canción más célebre es When you walk through the storm, keep your head up high. This is the song. Esta es la canción de Liverpool. Y es muy tranquilo, es muy... Muy, muy, muy de corazón. Ahora, ¿hay algún lugar, una calle, donde ustedes festejen con... ¿Y se meten su cerveza? Sí, vivimos acerca del ángel de la independencia. Y cuando México ganó, es caos. Sí, es un caos. En Inglaterra, no, no es el mismo. Sí, o cuando ganó el campeón. Claro. Creo que mucha gente va a estar en, en el cuadro de Trafalgar Square. Claro. En el centro de Londres. Pero, para, para solamente una victory, no. Para una victoria no es tanto fácil. Vamos, vamos a ir al pub para una cerveza. Una chelota. No, al bar donde están... Una chelota, sí, porque también gritan mucho. Sí, sobre el grito. La cerveza es internacional. Sí, la cerveza es internacional. ¿Y cuál sería tu, a ver, algún resultado para hoy? Dos a uno. Dos a uno Uruguay. Ok. Vamos a lamentar que el centro del cual hablaba en Inglaterra va a estar vacío. El 18 de junio la avenida principal de Uruguay va a estar repleta de gente. Dos a uno. Vamos a ir a Uruguay. Eso es emocionante. Y tú, ¿cómo crees que van a quedar? Well, I think that... Creo, creo que vamos a ganar. Y vamos a preparar después para la próxima partida. Ok. Muy bien, bueno, pues ahí está. Yo aquí lo hago muy difícil. Entonces, los dos están forzados. Los dos tenemos que ganar. Este, porque... Lo vuelvo a ser interesante. Exacto, ¿no? Para pasar a los octavos. Ahí está, miren. Ahí está. En recuerdo. Estamos viendo ya calentar a las dos escuadras. Es muy, muy emocionante. Este es el partido realmente estelar de este día. Son imágenes en vivo. Y bueno, supongo que empieza a latir más el corazón. Así nos pasó con Brasil, ¿no? Se empieza a acelerar y viene la emoción. Y ahí están las dos escuadras. Está muy parejo para los que somos buenos. En este caso, mexicanos. Creo que está bastante parejo para los dos. Se quedan los dos pronósticos reservados. Tomando en cuenta que el mejor jugador de Inglaterra es uruguayo. Y juega hoy contra Inglaterra. Pero no es 100% para tocar para todo el partido. Ah, no, no, no. Está un poco alicinado. Está lastimado. Sí, suave. Le están haciendo matajito ahora. Muy bien. Bueno, pues les agradecemos mucho, mucho de que hayan estado aquí con nosotros, por favor. Gracias. Suerte a las dos elecciones. Suerte a los dos países. Y nos dejamos porque llegó el momento, pues, de jugar. Vamos a jugar. ¡Mi hermana! No es que lo que nos ofre es energía, mi hermana. Ándale, vámonos.